Tres días después del arranque formal de las vacaciones de medio año o fin de año escolar, el panorama no podía ser mejor para la industria hotelera de Cancún, con ocupaciones que oscilan hasta el día de hoy entre 60 y 75%. Rodrigo de la Peña Segura, presidente de la Asociación de Hoteles, informa que el arranque de la temporada de verano es inmejorable, con un promedio de venta general que oscila entre 60 y 75% en la zona hotelera y la zona centro. A 75% de ocupación, esperamos que ya el fin de semana, el viernes ya, siendo fin de semana y ya estando la temporada de verano al 100%, llegamos hasta 78%, yo espero que esos sean los números que veamos, estamos muy contentos que hay muchos hoteles ya con sobreventas. Comenta que incluso hay varios hoteles que trasladan ese excedente a otros centros de hospedaje. En cuanto al centro, reporta que la ocupación se incrementa y recuerda que hace dos semanas aún estaba entre 35 y 40%. Cita que como sucede desde hace ya casi un lustro, tras el paso del huracán Vilma, la mayoría de visitantes al destino son con nacionales, que representan 65% y el restante 35 se divide en 25% de peninsulares y 10 de extranjeros. Yo espero que el centro ya llegue al 60, 65% en estos días y que siga subiendo el fin de semana. Y como le he mencionado, realmente está subiendo mucho de último momento y hay gente que sí toma su vuelo de última hora con todo y lo caros que están los vuelos. De la Peña Segura confía en que esos niveles de ocupación se mantengan durante un mes, es decir, hasta mediados de agosto, una semana antes del arranque del ciclo escolar 2011-2012, irá a conocer cuántos hoteles reportan sobre venta. De la información que tenemos, ya hay cinco hoteles con sobre venta. Los Palas específicamente este fin de semana por el consuelto de Shakira, realmente ha sido una promoción que hizo el hotel y el destino muy importante. Detrás de la cámara, Jonathan Díaz en el micrófono. Para Notivision, Carlos Águila, Arreola. Gracias por ver el video.